Música Cerca de dos instituciones educativas oficiales de la capital boyacense recibieron un innovador e interactivo material didáctico. Su principal objetivo es mejorar el nivel de inglés en los estudiantes de la ciudad. Este objetivo de dotación de material didáctico está incluida en nuestro plan de inglés que tenemos desde la Administración Municipal Secretaría de Educación. ¿Qué buscamos con esta dotación de material didáctico? Fortalecer y brindar herramientas especialmente para los estudiantes para que se motiven a practicar el inglés. Para los estudiantes, estas aplicaciones son una nueva herramienta que los motivará a practicar el inglés y obtener mayor información y fortalecer los conocimientos. ¿Qué buscamos? Mejorar nuestro nivel de inglés tanto en estudiantes y el desempeño de los docentes. Igualmente tenemos en el plan la capacitación a docentes, tenemos prevista una inmersión para docentes de inglés y de primaria y la dotación de material. De esta manera, la Secretaría de Educación y Alcaldía Municipal busca reforzar la calidad educativa en los diferentes colegios de la ciudad. Música Música